¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes. ¿Cómo lo hacemos? De lunes a viernes aquí comienza la verdad de la milanesa. Sin duda que el tema que ocupa a la gran mayoría de los uruguayos no es lo que tiene que ocuparse. Cuando nos tendríamos que ocupar de un parlamento que esté alerta, preocupado, declarado en emergencia para buscar cambiar la situación de la gran mayoría de los uruguayos que están viviendo de una forma ingrata, que se está viviendo mal, que no se llega a fin de mes, que aquel que tiene trabajo en su gran mayoría gana muy poco y por consiguiente se tiene que vivir indignamente. Cuando hay cerca de 700.000 uruguayos que están enfermos con una enfermedad silenciosa y terrible que es la depresión, cuando la soledad, la vejez no deja de ser una gran preocupación de todos los uruguayos, el parlamento hace silencio y juegan para la tribuna. Hablando en términos futbolísticos, están jugando para la tribuna. ¿Por qué? Porque desde que son electos y ponen el traste en su banca, al otro día ya están pensando en hacer la campaña electoral para dentro de 5 años seguir sentado en esa banca, porque hoy día ser parlamentario es salvarse, hoy te salvás. Hoy todos los diputados están cobrando más de 350.000 pesos y otras cosas más que no sabemos, otros beneficios más que tienen que no sabemos. Y cualquier senador cobra más de 450.000 pesos por mes. Están cobrando los diputados 10.000 pesos por día y los senadores 13, 14 y 15.000 pesos por día. Y todavía, como les decía, tienen otros beneficios más que no los conocemos y van saliendo. Así como salió a flote, gracias al periodismo, que hay una tarjeta corporativa. ¿Cuántos sabían que existía una tarjeta corporativa? ¿Verdad que la mínima parte de los uruguayos comunes? Bueno, ellos sabían todos, porque ellos se la votaron, porque ellos la disfrutaron. Y no solo el frente amplio, porque ahora el deporte preferido de las redes sociales y algunos medios de comunicación es pegarle al frente amplio. Dejar en evidencia lo que está pasando en el frente amplio. Pero esto también está pasando con muchos integrantes de los partidos tradicionales, blancos y colorados, que ocupan cargos en el gobierno. Hay que dejarse de joder de una vez por todas. Terminar con el amiguismo y los acomodos. Hoy se está hablando de los familiares que están acomodados. Bueno, esto ocurrió toda la vida. Desde que me conozco, que son los hermanos, que son los hijos, que son los padres, que son las esposas, que son hasta las amantes que acomodan en cargos públicos. Y los ponen en lugares que después terminan siendo funcionarios públicos. Si fuéramos para atrás, ustedes no saben la enorme lista que hay de gente acomodada, familiares directos acomodados. Y ahora se habla del consuegro de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez ha acomodado a muchísimos familiares, pero muchos. Y hablo de acomodos, acomodos realmente. Como lo hizo con la esposa del perro Vázquez, de su hermano, que no bien puso el traste como intendente de Montevideo, una de las primeras cosas que hizo fue traer en comisión a su cuñada, la esposa de Jorge Vázquez. Y después la dejó la Intendencia, porque buscan las artilugios legales para dejarla en la Intendencia, sacarla de donde venía. Y después aumentarle. Y después darle otro cargo. Y después darle más jerarquía y más salario, más sueldo, más viáticos, más facilidades para ir a trabajar lo menos posible, hasta que se jubilan. Es así. Esta es la realidad. La verdad de la milanesa es que todos, desde Tabaré Vázquez para abajo, los ex presidentes, los ex diputados, los ex senadores, los ex intendentes, todos, todos, han hecho de esta práctica una cosa normal, y yo diría muchas veces hasta legal la hicieron, porque no tienen escrúpulos, porque ser político en este país ha sido uno de los mejores negocios que se pueda tener. Ser político es salvarse. Abandonan todo, abandonan todo. Los títulos universitarios que están colgados por ser políticos, bueno, no tiene, no sé, la lista es enorme. Hoy, la realidad de hoy, que es lo que está pasando hoy, cuántos, analicen ustedes cada uno de ellos, vean la cantidad de abogados que hay, de arquitectos que hay, de ingenieros que hay, de licenciados en diferentes especialidades, que cuelgan su título, porque es mucho mejor que haber estudiado en una universidad durante años y lograr un título, es mucho mejor que el del día a la noche, de la noche a la mañana, algún caudillo con poder que va a ser candidato al senador, te coloque en una lista. Ese es el mejor negocio. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué ser honesto? ¿Para qué tener una formación? Si podés lograr que te coloquen en una lista, salir senador y salvarte para el resto de tu vida. Y después, ellos lo que juegan, el sistema político, es a perdurar, es a perdurar. Por eso ellos mismos nunca presentaron un proyecto de ley para cambiar y que no puedan ser reelectos más de una vez solas los diputados o los senadores. ¿Me entienden? Porque ellos mismos no se van a pegar el tiro en la nuca, de ninguna manera. Eso lo tiene que hacer el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo debe tomar conciencia, como está tomando conciencia de una realidad, como está tomando conciencia de cómo se despilfarra el dinero que tanto le cuesta pagar. Porque el dinero no es público, el dinero es fruto del pago del contribuyente, de pagar sus tributos en forma permanente. Pagamos los impuestos más caros del mundo. Somos un país maravilloso, chiquito, fácil de administrar, fácil de gobernar y sin embargo, nos endeudaron hasta los 60 mil millones de dólares de deuda externa. Sin embargo, el ministro de turno, en este caso Astori, que maneja la economía hace 13 años, vive desesperado por una sola cosa. Entre ceja y ceja tiene una sola necesidad grande como una casa. Recaudar, recaudar, solo recaudar. Necesita plata para pagar lo que debemos y para pagar la gran deuda impagable que tenemos todos los uruguayos. Y así está el país, por esta manera increíble de administrar los dineros públicos, de despilfarrarlo. Métase en la cabeza. El principal problema que tenemos los uruguayos es el despilfarro de los dineros del contribuyente. Ese mismo dinero que ellos recauden y que nosotros con grandísimo sacrificio pagamos y muchos de nosotros no pueden pagar, entonces se endeudan, son embargados y se les declara la muerte cívica. Hay muchos uruguayos, hay más de 670 mil uruguayos en el eclering de informes y dicen que vamos bien y dicen que estamos bien. Pero pongan mucha atención, acá el Frente Amplio ha hecho las macanas más grandes que he visto en la historia, más grandes que he visto en la historia, pero los cómplices son los blancos y los colorados. Partidos tradicionales que están allí pintados, que no son oposición, que no hacen absolutamente nada para representar realmente al pueblo uruguayo. Ese es el grandísimo problema que tenemos. ¿Quién nos defiende? ¿Quién cambia esto? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo hacemos? Porque es muy fácil en las redes sociales y en todos lados gritar, pegar alaridos, decir lo que está pasando. Vivimos diagnosticando y no hacemos absolutamente nada para cambiar. La gran oportunidad que tenemos los uruguayos, la única oportunidad que tenemos los uruguayos y la última oportunidad que tenemos los uruguayos es en las próximas elecciones. Esta gente no va a cambiar, no va a haber una reforma electoral, no vamos a poder votar como reclamamos, como pasa en Brasil, como pasa en Holanda, como pasa en un montón de países de poder elegir a los candidatos uno por uno. De poder votar en el momento de elegir a este sí y a este no de una lista, de una nómina. No lo vamos a poder hacer. Eso es democracia. Lo que pasa ahora no es democracia. No puede ser que los líderes, que la calle, que la rañaga, que Bordaberri en su momento, que Mieres y que todos los del Frente Amplio, cuando llegan las elecciones, elaboren su lista con un criterio simplemente político. Simplemente... ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo se conforma la lista? A ver, ¿ustedes tienen conciencia cómo se conforma una lista? La lista se va poniendo de acuerdo a lo que quiere el dueño del circo. Y nada más. Y ahí pone a cualquiera. Hablamos de nepotismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es poner a una mujer o a un hombre en una lista al Senado que no tiene un solo voto propio, que nadie lo conoce? Lo ponen ahí y lo terminamos votando igual. Porque tenemos que votar. Cuando vamos a votar al líder, estamos votando una lista al Senado en el cual no conocemos a la gran mayoría. Y ellos son ingenieros electorales. Y de esto quería hablar. La ingeniería electoral que hay en este país hace que se muevan de una manera absolutamente mafiosa. Que vayan armando. Se van haciendo sublemas. ¿Ustedes se acuerdan? Existen hoy. Se irán existiendo mientras no haya legisladores que cambien esto. Las listas calcadas. ¿Saben qué es eso, no? Hacen la trampa de tener listas calcadas y uno termina votando a la persona que jamás votaría. Viven buscando artilugios y los conocen como nadie porque ellos mismos armaron todo esto. Por eso muchas veces se señalan y dicen este es bueno para armar toda esa trama política electoral. Este es bueno, este es bárbaro, este sabe de esto. Porque es tan complicado, tan difícil de saber que la mayoría de las veces les aseguro, uruguayos, que terminamos votando a las personas que jamás votaríamos. Sino que alguien me diga a mí y me explique ahora mismo cómo es posible que el señor Pintado sea senador de la República. Cómo es posible que la señora Daisy Tourné sea senadora de la República. Cómo es posible que Carola Viaga, a quien tengo amistad con ella, sea senadora de la República cuando en La Valleja no tenía ni 500 votos propios. No, vino la calle Pou, la colocó en el sexto lugar de su lista al Senado y hoy es la señora senadora Carola Viaga. ¿Y por qué es pintado? Porque lo puso el señor Astori, de primer suplente de él, a sabiendas que iba a ser el ministro de Economía que iba a colocar el doctor Tavares Vázquez. Entonces este señor, absolutamente inservible, que ocupó cargos importantísimos del Uruguay, colocado y patrocinado y apadrinado siempre por Danilo Astori, fue ministro de Transporte y Obras Públicas, mintiéndole a todos los uruguayos por todo el país, haciendo conferencias de prensa, anunciando el inicio de las obras y fechas de las obras que iba a hacer. Ese es el señor Enrique Pintado, el que hoy disfruta una millonaria cuenta corriente y caja de ahorro en el banco a nombre de él con la plata nuestra y es un inservible, que lo único que recordamos de él es cuando se construyó un bulín en su propio despacho del ministerio de que ocupaba. Era ministro y se preocupó de hacerse un spa. ¿Saben lo que es un spa, no? Se hizo un spa en su propio despacho e inclusive lo justificó en la prensa diciéndole el estrés que tiene un ministro y las necesidades que tiene un ministro de lograr un poco de paz. En el despacho, en Cana, tenía que haber ido y los uruguayos somos giles, somos unos verdaderos nabos, como dice Mujica, que seguimos mirando a esta gente como si fueran personajes. Hay que sacarlos a patadas en las próximas elecciones y para eso hay que tener mucho cuidado a quién votamos, a quién elegimos más que nunca porque la única forma legal que tenemos los uruguayos de sanear ese parlamento corrupto y mafioso que se ha apoderado de todo hasta de nuestras propias vidas, hasta de nuestros propios estados de ánimo es votando gente, colocando gente en los parlamentos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las juntas departamentales, que su gran mayoría, con algunas excepciones, son una manga de vivos que tendrían que ser honorarios y cobran sueldos encubiertos altísimos como pasa con los ediles de Montevideo que cobran entre 120 y 150 mil pesos por mes en un sueldo encubierto disfrazado de gasto de representación. Son una manga de vivos, cada uno de ellos, frente amplio, blancos y colorados, están en la misma sintonía, en la misma sintonía y tenemos que cambiarlos. Reitero, vamos a poner a la gente honrada, piensen muy bien el voto, mediten lo que van a votar, no se dejen llevar como los conejitos con una zanahoria por un carguito, por una changa, por un puestito en algún lado, o que le acomodaron la nena o el nene en algún lado, o que le sacaron la jubilación. No se dejen llevar porque ese es realmente el juego que tiene esta gente que ha administrado los dineros públicos de hace 100 años a esta parte y lo ha hecho de la misma manera. El presidente Vázquez ahora dice que a su consuegro, se dan cuenta cómo metió al suegro del hijo, cómo metió al suegro del hijo a trabajar en presidencia, lo metió, o él, él lo metió, y ahora sale con su carita de cínico y soberbio a decir que si la Junta Anticorrupción dice que está mal nombrado el consuegro en presidencia, lo saca al otro día. ¿Saben por qué? Porque sabe que no está mal nombrado, porque sabe que legalmente son familiares de primera y segunda línea de sangre y este hombre es el consuegro. Entonces la Junta le va a decir que no, que no tiene ese problema y él va a quedar como un héroe. Pero ¿saben lo que pasa? No es ilegal, es mucho peor, es inmoral, no saben lo que es la moral y nos toman el pelo con su soberbia y su cinismo en la cara de cada uno de nosotros. Nos vamos a despertar, tenemos que despertarnos, esto no es violencia, lo que tiene que ser es despertarse los uruguayos y sacar a patadas en el traste, en las urnas, a esta manga de sinvergüenzas que se adueñó de nuestras vidas y que ha hecho lo imposible para perdurar. Hoy tenemos legisladores con 30 y 35 años sentados ahí que no podemos recordar absolutamente nada que hayan hecho, ni una sola ley, solo lo que han hecho es hacerle el trabajo a los líderes de mantener el poder en ese lugar. Hay que ir al palacio, vayan al anexo, miren cómo trabajan, miren cómo está lleno de sanguana su ahí, miren cómo gastan nuestra luz, nuestra agua, gastan absolutamente todo y lo pagamos todos nosotros a esta manga de inservibles que lo único que piensan, reitero una vez más, es perdurar sentados allí que es donde tienen la felicidad de ganar un platal, vivir bien, ayudar a los suyos, acomodarse, salvar sus vidas mientras hay un millón de uruguayos que la está pasando muy pero muy mal. Nos reencontramos mañana, que pasen bien.